Saludos, uno idea en seguridad al servicio de la productividad con... Desde el punto de vista de la gestión, entonces el teletrabajador es esta persona que desempeña sus actividades a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos tres tipos de formas de teletrabajo, entonces el teletrabajo suplementario, el teletrabajo para aquellas personas que son móviles y el teletrabajo para aquellas personas que lo realizan de manera autónoma. Entonces, ¿cómo definiríamos los trabajadores autónomos? Entonces, aquellas personas que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para su actividad profesional, un local, una oficina y que se encuentran o trabajan fuera de la empresa y solo acuden a ella en algunas ocasiones cuando son requeridos. Para definir los trabajadores móviles, podríamos decir que son aquellos trabajadores que no tienen un lugar de trabajo establecido y cuyas herramientas primordiales para el desarrollo de su actividad profesional son las tecnologías de la información y la comunicación en dispositivos móviles. Para el caso de los trabajadores suplementarios, a diferencia de los móviles y los autónomos, ellos tienen una alternancia entre el trabajo en casa y el trabajo en la empresa, distribuyendo el tiempo de la semana en estos dos espacios. Van a encontrar la guía jurídica para el sector privado, donde se establecen las características, voluntariedad, el acuerdo de teletrabajo, la modificación que hay que hacer en el reglamento interno, asegurar la seguridad social y la reversibilidad del trabajo. En este tema de la voluntariedad, partamos de dos principios. Es el primero en la empresa en que ya viene prestando un servicio con personas presenciales y quiere pasar a prestar el servicio en el modelo de teletrabajo para alguno de sus cargos. Entonces, el trabajador tiene la potestad de aceptar o rechazar la propuesta por parte del empleador. Y si este trabajador acepta, él tiene la posibilidad de poder solicitar el retorno a la prestación de su servicio de manera presencial. Entonces, ahí tenemos tanto la voluntariedad como la reversibilidad del trabajo. El acuerdo del teletrabajo, pues simplemente es que pactan entre el trabajador y el empleador las condiciones para la prestación del servicio. Y pues cada uno va a asumir su rol y su responsabilidad. La empresa también debe realizar la modificación de su reglamento interno de trabajo incorporando el capítulo especial sobre teletrabajo y sobre las obligaciones de informar a los teletrabajadores sobre la restricción en el uso de los equipos, los programas informáticos y hacer un proceso de sensibilización en cuanto al tema de la propiedad intelectual, el manejo de la información. Pero todos esos elementos son importantes de dejarlos definidos en el reglamento interno de trabajo. En lo que tiene que ver con la promoción de la salud y la prevención de los riesgos laborales. Hay las tres obligaciones. Por parte del empleador, ya lo mencionamos, que era brindar esas garantías laborales y la promoción de la salud y la prevención indistintamente del modelo o de la forma de organización laboral. El teletrabajador debe asegurar el cumplimiento de estas normas y atender a las recomendaciones. Y la ARL deberá brindar la asesoría necesaria para que el empleador y el teletrabajador tenga la información suficiente y clara para protegerse antes de cualquier eventualidad. También se puede encontrar la lista de chequeo para la gestión de los riesgos laborales en el teletrabajo. Entonces, acá se debe hacer verificación de las condiciones, implementar las medidas de prevención, entregar a la ARL el acuerdo de teletrabajo, que podrán descargarlo de la página, informar y dar copia al teletrabajador de la política en materia de seguridad y salud del trabajo y asegurar que se realicen los autorreportes de condiciones. Acá es importante, mire, cómo entramos a mirar ya el tema de las tecnologías de la información y mirar cuáles son esos sistemas y hacer esa transformación digital en seguridad y salud del trabajo también. Porque, digamos que a veces los correos se llenan y el WhatsApp probablemente se pierda. Entonces, hay que mirar ese tema de realizar un ajuste. Y en el tema de las medidas preventivas, pues obviamente se debe verificar esas condiciones. En cuanto a las condiciones de seguridad, hablamos de condiciones de orden y aseo, el riesgo eléctrico, el riesgo locativo. Y las condiciones de salud, pues ya los estilos de vida, el riesgo biomecánico, su conservación auditiva y el riesgo psicosocial. Entonces, digamos que esos serían como los más importantes, pero partamos del hecho de lo que ya mencionamos, que se debe hacer una adecuación del sitio de trabajo por parte del empleador, dependiendo la forma de teletrabajador que se defina. Y como lo mencionamos, pues para el teletrabajador, pues obviamente él va a estar en su casa, pues normalmente en las empresas o en las organizaciones se reporta al jefe inmediato y pues acá se presta el primer auxilio, se traslada al centro asistencial y se le da el manejo que corresponda. En este caso, pues el teletrabajador estará en casa. Pues si en su casa hay alguien que preste el primer auxilio, deberá llamar a la ARL para que se acerque al centro asistencial más cercano. Y parte de ese ejercicio es también informarle al empleador sobre las condiciones y la situación que se pudo haber presentado para que se realice el trámite administrativo correspondiente. Muy bien, entonces vamos a enfocarnos en el artículo sexto de la ley, donde habla sobre esas garantías laborales, sindicales y de seguridad social para los teletrabajadores. Primero habla sobre la naturaleza especial de las labores. Entonces, pues al hecho de no tener una hora de entrada probablemente, o una hora de salida, digamos que estos elementos de la jornada laboral, pues digamos no les va a aplicar el tema de las horas extraordinarias y el trabajo nocturno. ¿Qué queremos decir con esto? Más allá se vayan a generar excesos, es el hecho de poder definido, dejar definido o poder establecer bien esas características. Normalmente este tipo de labores, digamos su naturaleza es especial y por eso tiene un manejo probablemente diferente al trabajador presencial. En el tema del salario, pues obviamente se deben mantener las condiciones laborales de localidad, de rendimiento, se debe respetar el mismo parámetro para personas que realicen la misma labor y en el caso de que sean empresas que únicamente cuenten con teletrabajadores para fijar el valor o la remuneración que se vaya a asignar, se deben tener en cuenta la naturaleza de trabajos similares o la remuneración de labores similares. Un trabajador es contratado para desarrollar sus labores de manera presencial, pero exporádicamente presta labor desde su domicilio o desde otros lugares distintos porque o viaja o porque tiene de alguna manera algo de flexibilidad en la prestación del servicio, digamos que se va a mantener esa condición de asalariado porque los teletrabajadores deben ser registrados y reportados. Entonces, el hecho de que se haga de manera esporádica, esa connotación de asalariado se va a mantener. Los otros elementos tenemos que ver con la asignación de tareas, entonces siempre se debe garantizar el derecho al descanso de carácter recreativo, creativo y cultural. ¿Qué queremos decir eso? O sea, que pues digamos la persona, el individuo, el teletrabajador podrá establecer su jornada de trabajo, pero en esa jornada se deben garantizar esos espacios. Vamos a suponer o vamos a pensar acá de pronto en teleoperadores. Pues deben tener unos tiempos de receso, de pausa activa también, independientemente que estén fuera de las instalaciones de la organización. Y pues obviamente promover la igualdad de trato, tienen los mismos beneficios, las mismas condiciones, independientemente que se encuentren prestando servicios fuera de las instalaciones de la organización. Entonces hay unos elementos básicos que tienen que ver con esta igualdad de trato y que tienen que ver con ese derecho a la participación, con esa protección a la discriminación en el empleo, con esa protección en materia de seguridad social, tienen las mismas condiciones, las mismas características los mismos beneficios y así tanto trabajadores presenciales como teletrabajadores deben tener ese conocimiento de esos parámetros de igualdad y ese mismo acceso a poder constituir o afiliarse en las organizaciones, de participar en los comités, de participar en las actividades que organiza la organización, de tener su seguridad social integral, incluyendo la afiliación a las cajas de compensación familiar. De la misma manera en ese proceso de igualdad, pues la remuneración será exactamente la misma. De hecho, ahora mismo tenemos la claridad de que ya no se tiene o no se reconoce ese auxilio de transporte, pero si hay un auxilio de la conexión, de la conectividad, entonces la remuneración se hace en los mismos parámetros cumpliendo con los mismos requisitos y obligaciones, tanto el parte del trabajador como el empleador, tener acceso a la formación, tener la posibilidad de poderse desarrollar, de conocer los diferentes procesos de mejoramiento que tenga la organización, de participar en los diferentes sistemas de gestión que maneje la empresa y pues obviamente esas características de edad de cualquier trabajador, de cualquier persona, cualquier individuo, serán tenidas en cuenta indistintamente que el trabajador preste su servicio a manera de teletrabajo. O sea, si hay necesidad de solicitar permisos, autorizaciones, organizar trámites para poder autorizar trabajadores menores de edad, por ejemplo, a la prestación del servicio, pues se deberán solicitar o se deberán presentar. Entonces, el hecho de que sea teletrabajadora y pues haya tenido su bebé, igual tiene derecho a su licencia de maternidad, tiene derecho a sus horas de lactancia, posteriormente a la finalización de la licencia de maternidad, indistintamente que estemos prestando el servicio fuera de la organización. Y ese derecho a la intimidad y a la privacidad es importante, la empresa tiene la responsabilidad de poder adecuar los diferentes espacios y lugares de trabajo para que este teletrabajador pueda prestar sus servicios, dotar y entregar los equipos, herramientas, insumos necesarios para la prestación del servicio y que de alguna manera el teletrabajador también debe tener en cuenta de que debe proveer y garantizar el mantenimiento. La empresa proveer y garantizar el mantenimiento, pero también pues el teletrabajador deberá devolver los equipos, pues obviamente en las condiciones adecuadas que tengan que ver tanto con el desgaste natural de los equipos y de los insumos o elementos entregados para asegurar pues de alguna manera estos parámetros de los elementos para la prestación del servicio. Y pues obviamente es importante tener en cuenta que en caso de que estos elementos estén funcionando mal, digamos generen, imposibiliten la prestación del servicio y estén fuera del alcance del teletrabajador, el empleador deberá reconocer y pagar los honorarios, los dineros, los salarios al que tenga derecho el trabajador independientemente que haya prestado el servicio o no. Y para finalizar tenemos el artículo séptimo donde se debe realizar el registro de teletrabajadores, tanto en las inspecciones de trabajo o en las alcaldías en su ausencia. Y los invitamos a consultar la página web teletrabajo.gob.co para que inicie el proceso de organización laboral en esos procesos que usted considera que debe realizar. ¡Gracias! ¡Gracias!